45 años más tarde Música épica Llega Perú y pisa la final 45 años más tarde Desde que ganó la última Copa América-Perú en el 75 Y a mí que en otra en el 39 O sea, hace ya... Y hace años y años no, los siguientes mismos Y hoy chicos, hoy... Final nuevamente Debe estar toda Perú ahí súper emocionada En plan, vamos después de 45 años Gana Y ya tienen que hacer este nuevo video de FIFA 19 Y hoy es la final de Copa América O sea, en el partido anterior de Argentina-Brasil Fue al revés, justo Justo al revés 2 a 0 Así que hemos decidido, mira, yo voy a mantener Brasil Ya que, bueno, perdí Así tengo una opción de revancha ahora Y Nico tiene el desafío Desafío delante con Perú Yo voy a ir así Pero bueno, un equipo que... Como tú quieras No sé, yo creo que irán de blanco No sé O mejor van de rojo No sé cómo irán, chicos Bueno, voy de rojo ¿Tú crees que ir de rojo? Venga, de rojo Así que eso, tiene un desafío delante, Nico En teoría soy yo el... ¿Cómo se dice? El favorito por estar en casa No, tienes sin caras Ya tengo algo para rela, chismurela Y además sin cara y sin nombre Es que yo, mira Yo... Vale, no puede ser Yo soy Perú ¿Y qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué tienes? Yo al menos tengo caras Tú al menos tienes caras Pero yo no Y bueno, tengo dos sin caras Tienes Calcaterra y Cueva Yo tengo dos sin caras, chicos ¿Por qué estamos sin caras? Riri, Alfarfán, Jotun, Tapia, Carrillo Un 4-4-2, parece No, un 4-4-1-1 Ah, vale Sí, también Creo Un 4-3-3, más o menos, ¿no? No, ya lo sé Es que no tengo a nadie A menos tenemos Neymar Vamos Juego al partido Juego al partido, chicos Esto tiene que ser emocionante Bueno, lo voy a dar a saltar Porque yo paso de... Vamos a saltar ¿Cómo se salta? Arriba Perú, Perú, Perú Arriba Perú Arriba Perú Lo pongo aquí así Vamos Perú Arriba Perú ¿Qué digo arriba Perú? Vamos Brasil Vamos Brasil Sigue, sigue, sigue apoyando Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú No sé si lo hacemos bien Se coloca Neymar y los sin cara Neymar y los sin rostros En la final Un pasillo más Y ganamos la copa Contra Perú No, porque Perú va a ganar la copa Perú va a ganar su tercera copa, chicos Después 45 años 45 años más tarde Suena lindo peruano Todos atentos Dios Dios Bien, bravo Bravo Perú Vamos Perú Ahora el brasileño ¿Te lo sabes? De toda la vida Vamos Neymar Vamos Neymar Tú solo puedes Tú solo puedes Neymar Vamos allá No, él no solo Él solo no puede No puede Uno contra once Uno contra once No Bueno, mientras los demás me defiendan Ya me está bien Oye, estás acostumbrado al micro delante ¿No? Sí Vale Vamos Perú Venga Siempre te tengo que quitar No me lo sé Tengo que quitar el trainer Venga atrás Esto es un clásico ya El trainer No me sé los nombres O sea que voy a ir así En plan Sí, se ve bien en rojo ¿No? Para distinguirnos los dos Casi mejor que en blanco Ya, es rápido Pa Mete el pierna Oh, oh, oh Ojito Qué calidad que tienen los peruanos Pa No te he avisado Que es un buenillo Pa Oh, no Sí Vamos Pa Vamos No Pero ¿Qué haces ahí? Eso es Eso es Eso es Creo que no es demasiado lejos Eh, papá Sí, eh Opa Opa No Venga Eso es ¿Qué tal? Vamos, Neymar Defendiendo tú No defendes, hombre No defendes No Eso es por nosotros No Sí No Qué mancada Oh Vale Era falta tuya No se vale Hasta el árbitro ha dicho Eso es Eso es Pero los peruanos tienen velocidad Eh, los peruanos Oh, por el cuerpo Ya, ya, ya Ya veo O sea, están bien De feliz Atención Oh Oh Que pase, tío Para él Fica perna Fica perna Volvemos Oh Que calidad Que calidad Que calidad Papa Que calidad Deja llevar por el Por eso Me ha faltado acabar ahí No, fica perna Pa Eso No Sí Oh, que buena Eh Ya, ya A la Me, me, me Me emborné de esto Me he liado con la pelota Rápido, rápido Pa 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 Vamos que te quiñas Eso es Muy bien Eso es A este tipo ¿Qué le pasa? Qué malo Por fan Dios, es rápido este Eh No, no Tienes rapidillos Tú Pa ¿Pero qué haces? Venga Chicos Venga Venga Va A ver si no has quitado ese gafismo Eh Sí Porque llevas unos días Llevo unos días De Bueno Unos vídeos Mejor dicho Mejor dicho Sí No No lo pasas Ahí no Eso es Muy buena Fuera 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 La chilenilla Ahí Ha sido buena jugada Por eso Sí, sí Vamos Tío Pero Finalísima La copa Mejor Me callo Porque No, eh Sí O sea Ha sido Mejor Oh Pierna Muy bien Así se presiona Liña Uy, ay, 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 ay Sí, sí Sí Vamos Vamos Corre Que parece el Girona Esto Vamos Leite Leite No, no No Vamos No No Me he quedado pajarado Ahí ¿Por qué? Fuera Venga Vamos chicos Vamos Vamos Ya, pero el mío El del medio Es flash El del medio Es el flash No Lo siguiente No, Neymar Vamos Oh Uy, jugadinha Faltaba un poco Más de fuerza Ahí Ya, fuerza Fuerza Se lo llega a meter ahí Coladita Madre mía Madre mía Vamos Neymar Vamos Oh my god No hay nadie Ahora No Corre, corre Para abajo Bajo, bajo, bajo Corre, corre, corre Vamos Cuerpo, cuerpo Eso Estoy empujando Muy bien Muy bien Muy bien Ya, ha sido Déjame la pelota He pasado de ir a por la bola Vamos a La verdad que sí Pero corre, macho Corre, corre, corre Corre Ay, ay, ay Qué mal, qué mal Vamos Vamos a meter cuerpo Buah, es que este corre No me la pierdas ahí No, pero los peruanos van quitándome todo el rato Pa, pa, pierda, pierda Sí, 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 sí Estamos siendo difícil, chicos Estamos siendo difícil Oye, qué pasa si empatamos Penals, ¿no? Eh, primero tiempo extra Y luego penals Luego penals Bueno, ¿qué? Neymar Ah, que encima la he sacado yo Ah Es que eso me pasa por ir Es el huequillo, el huequillo El huequillo ¿Qué ha sido falta? No, ha sido fuera Ah, fuera, acabó el tiempo Sí Venga, hombre, cómo me fastienen en el... Chicos, de momento Muy tensa la final Vamos, vamos, Perú Arriba, Perú Arriba, Perú Bien, 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 tallada Tío, ya, ya, ya Es que me entrené mucho un tiempo No, demasiado, demasiado Demasiado Hubo un tiempo que me entrené demasiado Jolín, qué malo Y mira el Manolo Que ni siquiera Ni siquiera se debe hacer un chute Carrillo Carrillo que no corre nada Cuidado, cuidado Cuidado Bueno, y esa falta Cuidado Oh, tuvo la portilla de chutar ahí Ya, he chutado Ah, sí Pero me venían siete What? No es cierto Vas a ir para Marela Para Marela Vamos, Marela Corre, 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 corre Ya Oh, my gosh Qué bueno es este defensa, eh Lo tengo que fichar para mi plantilla Uy A ver, tú Vale Va a estar interesante, eh Que hoy juegan precisamente Ya, ya A las diez La veremos nosotros Vamos, vamos, vamos Bien Pa Pá Chica Voy Pero, ¿cuántos vienen ahí? Menos mal que estamos ahí Ya, ya Enjaulando Cuidado Cuidadiño Cuidadiño Ya, ya Que no quiero volver la cara Con lo que picamos, eh Eso es No El engaño El engaño viene ahí No tengo cuchillo, eh Me falta cuchillo, eh Oh, 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 oh Amarela, amarela Nada Pica amarela Oh, ahí hay marrón Sí, ahí hay marrón Sí, ahí hay marrón ¿Qué va? Si la final se juega en Brasil ¿Qué clase del chitmachey? Medio gol Medio gol Medio gol Un aimer no falla Un aimer no falla Es medio gol Confiado Catapum Catapam Venga Estaba solo Había un fallo ahí Defensa y pa Ahí cruzadito Está bien Venga cambiamos Sin cara Ahora metemos Venga chicos No vamos a dejar así No vamos a dejar así nuestra Copa América 45 años más tarde No puede ser No puede esperar otros 45 años No corre flores Vamos No me fastidies Tío Encima eso nos falta Me estoy Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo Es que ha ido después Uy Dios A mí tampoco De verdad que no Que el bar ni actúe Estamos Un A Tica pierna Dios Que presión Dios Que calidad Que calidad Que calidad el Perú ¿Qué? Como entra esa pierna ahí Vamos Tío Corre Más te vale correr O si no No te voy a Es el crack Ah Le viste Le dio en tu pierna Sí Claro Eso es con rosquita Con rosquita Me da poquito tiempo Chicos Se la doy a este Que está un poquito más fresco No Pero que chute es ese De mi No puedes No puede ser Viva Perú Tío No puede ser Viva Perú La jugadota Que me acabo de hacer Para ese chute Me había dado un poquito más fuerte Pero que tenía miedo Tenía más tranquilos Vamos Corta ahí Bien Corta, corta Corta Y corte Tienes tú solo Uno Pero que haces Venga vente Estoy nervioso Vamos a cambiar la pesquilla Estoy nervioso papá 84 Minuto 84 Fue Pero ha sido calidad Ha sido engaño Me voy para aquí Me voy Bien, bien, bien O sea A ver Un poco de espabilación Venga Bregar, bregar Bregar, bregar Fuera Venga Sin problema Mierda, mierda Ay, ay, ay No puede ser Y penalti Ha sido Ha sido penalti Que me he tirado ya la piscina El penalti La piscina Falta, falta Es falta Sí, ha sido una lidia afuera A ver Ay, ay, ay A ver Yo sé Yo creo que estaba Ah, penalti Venga ya No puede ser Voy a dejar hasta verlo y todo Mira Oh no Dios, no se me mueve No No se me mueve El portero No Go, 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 go Creo que ha habido un fallo Pero bueno No se te ha tirado, ¿no? Ya Sí, era este Pero bueno, da igual Y ahora ya está la cosa bastante sentenciada, chicos Esto Creo que Como mucho un gol de esto ¿Cómo se dice? Tío, no puede ser Hasta doble Madre mía Doble palo No me lo creo Esto no puede ser, tío Doble palo No puede ser esto Que chula está Tío Mi palo No Mi palo No 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 Vamos Yeah Vamos 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 a ganhar Tippi 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 morale Lolo Vamos Fernando En el palo Ahora vamos a ver las ocasiones de gol Pero creo que ha habido Vamos a ver lo que sale Pero vamos a ver las estadísticas Sí, pero las podemos ver aquí, mira Mira, tiros a puerta Tres, has tirado de hecho más que yo Yo solo dos y dos para adentro Y nueve tiros Así que, nada Hasta aquí la Copa América, ¿verdad? Pero se puede ver una cosita He perdido un entrado Ha sido Neymar y los sin rostro Ficó una... ¡No! Pues tampoco fue muy de esto, ¿eh? Ya, bueno Y bueno, ya, pues creo que vamos a ir cerrando el vídeo aquí Hasta aquí la Copa América 2019 No sabemos quién va a ganar porque esto sale hoy Ya, porque esto sale hoy a las 10 Muchísima suerte a los dos equipos Imaginais que es al revés, o sea, nuestras predicciones son al revés, Andrea Exacto, chicos Mucha suerte a Perú, ¿vale? Por todos los seguidores que tenemos ahí en Perú Animándonos muchísimo todos los días, ¿verdad, Nico? Muchísimas gracias a Perú Un abrazo muy fuerte Y os deseamos muchísima suerte en esa final con Brasil, ¿vale? Seguro que la tendréis Segurísimo que la tendréis Seguro, después de 45 años Mucha suerte, chicos Y bueno, ya les parece que el vídeo ya es un montón Si me ha gustado apoyarlo con un montón de likes Y bueno, pues Nos vemos en el próximo vídeo Yo creo que no sabemos de qué será, papá Ya mismo Ah, puede ser que volvamos Que me invite otra vez a Minecraft, el Nico ¿Es posible? Para hacer una cosa del Nether O sea, solo me quiere De pringao De pillar ahí, de carnaca Para que él, tal Y va Y va, bueno, nos vemos en el próximo vídeo Y un super nuevo hablando ¡Hasta mañana!